Tal y como estaba previsto por las encuestas, un fiel reflejo de la división y la polarización en Estados Unidos, el partido del presidente Donald Trump perdió el control del Congreso en las elecciones intermedias. Los republicanos se quedaron con el Senado, suman 52 escaños y los demócratas 45. En la Cámara de Representantes, los demócratas la recuperaron después de 8 años de dominio republicano. Suman 219 escaños frente a los 193 del partido republicano. Y los gobernadores, como se esperaba, 25 republicanos, 22 demócratas. Desde la Cámara de Representantes, la oposición podrá, por ejemplo, bloquear la agenda del mandatario en materia de migración. Además, puede presionar para que se investigue a Trump y a su gobierno. Incluso tendría la posibilidad de abrir el impeachment, aunque podría ser frenado este en el Senado, un juicio de impeachment. Uno de los pendientes es si hubo injerencia de Rusia en la elección presidencial del 2016, tema que podría sentar las bases para un proceso de destitución de Donald Trump. Anoche, el mandatario, eso sí, celebró a través de su cuenta de Twitter, dijo que tuvo un tremendo éxito. Y bueno, en estas elecciones, perdonan, en estas elecciones hubo figuras que destacaron. Los demócratas Hélène Omar y Rashida Tlaib se convirtieron en las primeras mujeres musulmanas en ser elegidas para el Congreso. También la demócrata Alexandria Ocasio-Cortez, de origen puertorriqueño, es la congresista más joven con 29 años de edad. Además, Annie Presley es la primera mujer afroamericana en representar a Massachusetts en el Congreso. El demócrata Jared Polis es el primer hombre abiertamente homosexual en obtener una gubernatura. Él ganó Colorado. Mientras que en Florida va a gobernar Ron DeSantis. Él contó con el apoyo total del presidente Donald Trump porque es uno de sus discípulos. Y de hecho fue señalado durante su campaña por hacer comentarios racistas. Otro personaje que destacó es Greg Pence, hermano mayor del vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence. Él ganó un escaño en la Cámara de Representantes y prometió impulsar la agenda de Donald Trump.